¡Hola positivos y positivas! Seguro que muchas veces has pensado que das más de lo que recibes en tu grupo de amigos. Puede ser así, pero también puede que sea una percepción equivocada que te lleve a frustrar tus relaciones. Voy a darte unos consejos para que aprendas a entender mejor a tus amigos. Cada uno de nosotros pone el foco de atención en lo que cree que es más importante. Tú lo pones en, por ejemplo, tener detalles en los cumpleaños de tus amigos, pero tus amigos lo centran en otras cosas, como invitarte a una cerveza cuando te quedas sin trabajo. Por eso, en ocasiones, interpretamos que nosotros estamos dando más de lo que recibimos, pero no es así. Es solo tu foco de atención. Piénsalo. ¿Qué tiene más valor? ¿Acordarte del cumpleaños o pagar una cerveza? Pues las dos. Es importante valorar lo que cada uno aporta sin hacer comparaciones. Un amigo debería ser para toda la vida. Puedes medir el retorno de algo que vaya a durar un mes, pero una relación que va a durar muchos años, que evolucionará con el tiempo, dependiendo de las circunstancias de cada uno y del momento, no merece la pena ser cuantificada. Hoy por ti, mañana por el otro. Muchas veces, para ser un buen amigo basta con saber escuchar. Piensa que nos sentimos cómodos y a gusto con las personas que muestran un sincero interés por aquello que compartimos. Recuerda, tus amigos necesitan más atención y menos consejos. Como tú y como yo, tus amigos se van a equivocar y a tomar decisiones erróneas cientos de veces. Y cuando esto sucede, lo último que necesitan es alguien que les diga. Te lo advertí, te lo dije, ¿cómo has sido capaz? O confiaba más en ti. Lo que les hace falta es alguien que les dé fuerza. Una persona que les apoye sin juzgar. Eres amigo, no juez ni parte. ¿Te has dado cuenta de lo currados que están los regalos que se hacen los adolescentes? Mensajes, notas, un collage, fotos enmarcadas. A esa edad, la amistad es casi lo más importante y uno se vuelca en sus amigos como si no hubiera un mañana. Te propongo que sigas esta premisa pasados los 18. Una nota, un audio, un mensaje de WhatsApp. Lo importante es que tu amigo se sienta querido, que sepa que te acuerdas de él sin venir a cuento. Y si por las fechas señaladas te acuerdas de hacer un regalo, pensado para la persona, le hará saber lo importante que es para ti. Pedir ayuda da vergüenza, hasta cuando seas un amigo. Aunque uno siempre tiene la sensación de que molesta y de que está robando el tiempo de los demás, lo cierto es que los amigos están deseando ayudar en la mayoría de las ocasiones. Si detectas que tu amigo te necesita, ofrécete con lo que tengas. Hay personas que dan tiempo, otras dinero, otras compañía. Todo vale cuando un amigo se encuentra en un mal momento. Relacionarte con alguien que solo te dice lo que deseas oír no te aporta nada. Los amigos se ayudan, se aconsejan y se dicen la verdad. Solemos hacer muchas tonterías en nuestra vida. Tomamos malas decisiones, tenemos amores equivocados, realizamos comportamientos ridículos. Y por eso es bueno contar con alguien que nos dé un toque de atención cuando lo necesitamos. Pero sin juzgar, solo para ofrecernos otra perspectiva. Y todo desde el respeto y la dulzura. Un amigo es alguien de quien nos sentimos orgullosos cada vez que le pasa algo bueno. Sus hijos, su pareja, su trabajo, sus éxitos, si le toca la lotería o si le dan un ascenso. Todo esto es motivo de celebración, incluso cuando nuestra vida no atraviesa el mejor momento. Ya nos llegará también a nosotros. Si envidias la vida de tus amigos, no podrás ser honesto con ellos. Es tan fácil como ser uno mismo. Nadie quiere tener como amigo a alguien impostado, que juega a ser otra persona. Si te das cuenta, es un esfuerzo sobrehumano tener que interpretar un rol que nunca te terminas de creer, que solo te crea frustración y que tarde o temprano acabará delatando tu verdadera personalidad. El tiempo es el bien más preciado y un amigo requiere mucho tiempo. Esto no significa que tengas que estar disponible las 24 horas del día. Pero cuando pasas rato con él o ella, trata de que sea un tiempo de calidad, dedicado a la otra persona y no a mirar la pantalla del móvil. Un amigo quiere reír, hablar, escuchar, que estés físicamente ahí. Hay amigos a los que puedes no ver ni hablar en meses, pero que cuando lo haces, el tiempo que os dedicáis es de calidad. A ese tiempo me refiero. Un amigo respeta tus tiempos y tu intimidad. No te compromete, no te chantajea para que le cuentes lo que a ti no te apetece. Un amigo es, por encima de todo, respeto. Tener espacio para uno es vital, tanto en las relaciones de pareja como en la amistad. Pero seguro que tienes algún amigo absorbente, que lo quiera hacer todo contigo y que no entiende por qué tienes otros grupos con los que te relacionas. Si notas que hay alguien así en tu vida, ten mucho cuidado. Este tipo de personas termina por asfixiar la amistad porque interpretan que si no estás con ellas todo el rato, es porque no las quieres lo suficiente. Y recuerda, una amistad requiere tiempo, cuidado y mimos. Trata bien a tus amigos.